Muy bien, seguimos en Pelotas del Litoral a través de YouTube, compartiendo una nueva doble jornada en el autónomo de nuestra ciudad, en la Vuelta. Bueno, y vamos a hablar con uno de los protagonistas de este 2023, un compatriota de ley, como lo es Nico Reyes, que se ha sumado y con gran éxito al tercer litoral. Nico, un placer, ¿eh? Creo que es la segunda vez que hablamos, tercera, pero... La segunda. La segunda. Bueno, contarnos un poquito, ¿cómo llegás desde el Uruguay al tercer del litoral? ¿Cuál fue el llamador? De suerte. Yo hice toda la vida, en realidad, otro deporte. Y hace dos años dije, bueno, quiero empezar a correr. Gané mi primera carrera, mi primer auto que compré. Salí y hice campeón en el primer año, campeón nacional el año pasado. Acá hay unos uruguayos corriendo y me dijeron que era venir a probar. Bueno, mi primera dos carreras y hice dos podios y ahora estamos acá haciendo lo que podemos porque venimos de una racha media complicada. Sí, en Noste está la suerte como ayudando mucho, ¿no? Pero bueno, son situaciones que pasan a las carreras, aparte. Sí, sí, sin duda. A ver, los fierros son fierros. Una racha de las últimas 10 salidas a pista, rompimos las 10. Entonces, está un poquito extrema la racha, pero bueno, ya supongo que se dará vuelta. Sí, sin duda que es así. Bueno, yo como el relator en algunas carreras, han compartido o comparten muchos amigos tuyos en la cabina para tener otra visión. Y bueno, ¿cómo está el conformado? Primero, la peña que te acompaña para después meternos en los amigos. Bueno, sí, yo formo parte de la estructura del tabaco. El auto mío es de los Moris y yo lo alquilo. Y bueno, la verdad que son ellos los que apretan y desapretan hasta el último tornillo. Yamil me está dando una mano a esta carrera, agradecerle especialmente a él que estoy teniendo un motor y pudiendo girar gracias a él. Y esas son como son las cosas. Y bueno, en mi plano personal, mi mamá, que fue mi copilota el año pasado y salimos campeones con ella, que está acá acompañándome siempre, que no es tan común. Y bueno, y mis amigos que vienen, Darío que me hace la radio. ¿Y no se tienta para correr acá? Mamá quiere ir de copilota. Yo estoy haciendo un trabajo lento pero seguro para irnos al rally. Pero bueno, ya llegará. Bueno, ¿aquí en Entre Ríos o en Uruguay? No, en Argentina. En Argentina, en Argentina. El automovilismo acá me gustó. Hay diferencias, ¿no? Hay diferencias, hay diferencias, hay diferencias. Las comparaciones son odiosas, pero ¿cuál te gusta más? Acá. Acá. ¿Cuál es el motivo? ¿Hay más libertad? ¿Hay menos restricción? Hay mucho mejor nivel mecánico. Creo que acá el acceso a los fierros es bastante más fácil. Hay mucho más preparadora. Acá levantás una piedra y salen 10 motoristas. Y que, bueno, el nivel de manejo acá tiene mucha más cultura tal vez que en Uruguay. Entonces, en Uruguay es todo más chico. Incluso, Gualeguaychú, que podrá ser del tamaño de cualquier ciudad de Uruguay, el vuelo que las cosas tienen, que se van a hacer motores a Buenos Aires, que se van a hacer chasistas, que tienen... Eso en Uruguay no existe. Es todo más artesanal. Se lo hace cada uno. Entonces, no está la diferencia. ¿Por eso te cuesta un poco la adaptación? No, yo me adapté bien. Digo, cuando el auto no se paró, en las primeras cuatro carreras hice tres podios y yo no había podido venir a entrenar, no había podido... La primera fecha llovió y no se pudo entrenar ni clasificar. Largué último por ranking y llegué tercero. O sea, eso no... La verdad que me gustaron más estos autos que los de Uruguay. Los TC particularmente, yo, van muy con mi estilo de manejo. Yo vengo de la tierra y, bueno, es un estilo muy jabonoso. ¿Correctes en el Top Race hace unos días? Sí. ¿Junior? Sí, sí. Y, bueno, tengo una oferta para la carrera que viene ahora en Paraná. Mandarle un abrazo al Rolo y al equipo de R36, que son los que me llamaron. Y, bueno, evidentemente, mal no me fue porque me llamaron, sí, del TC 2000, de la CTC y del Top Race. Y, bueno, pero yo estoy corriendo acá, así que estoy comprometido a terminar las cosas acá. ¿Vas a terminar acá? Sí, sí. Yo tenía una oferta para correr gratis en el Turismo 4000 este fin de semana, en La Plata. Pero vine acá porque, bueno, tenemos una chance muy lejana de campeonato. No, pero está. Pero está. Nos mató haber roto dos carreras abandonadas totales. Tenés en cuenta que la coronación es puntaje y medio, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, vamos a depender cómo va esta fecha. Pero se me está dando todo muy rápido y tampoco me quiero equivocar en que se me suban las cosas de la cabeza. Me parece que la humildad es lo que te lleva más lejos. Nico, el 137 acá, el 137 en el Top Race, ¿qué significa el 137 en tu vida? Bueno, es el 37, que es la fecha de mi abuelo, que fue el que nos dio el gusto a mí y a mi mamá por los autos. Este, y bueno, tiene el significado, es la fecha de nacimiento de él y nos ha traído muchas alegrías en el poco tiempo que corremos. ¿Hincha de? No soy hincha, de lo que anda rápido soy hincha. Ah, el que corra más rápido, ahí vas. Sí, mañana me dan una citroneta de motor de Falcon y anda mejor que el Falcon y yo me subo a la citroneta. Mirá que bien, perfecto. ¿Asado o chivito acá? Asado, papá, la Argentina es un éxito. Bueno, ¿planes a futuro, lo que más o menos hablamos? ¿Planes a futuro? Bueno, va a depender mucho cómo vaya el campeonato acá. Ofertas tengo a los números que pago acá, entonces, honestamente va a depender. Yo me quiero quedar, me siento cómodo en el equipo, pero bueno, esto, como los argentinos lo dicen, ¿no? Todo es en base a los resultados acá. ¿Te instalás toda la semana? ¿Cómo es tu plan cuando tenés que venir? No, no, yo trabajo, no soy de eso, que tengo tiempo libre. Mire, yo llego el viernes y me voy hoy de noche de vuelta para allá, que mañana toca abrir el negocio, temprano. Y bueno, es lo que toca, ha sido un privilegiado poder hacerlo, así que cero quejas. Nico, un gusto poder conocerte. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Nico Reyes en Pilotos del Litoral. Nico Reyes en Pilotos del Litoral. Nico Reyes en Pilotos del Litoral. państwo Reyes. Buenos Aires en Pilotos del Litoral. Since concurso profundo. Pablo Reyes. T Pierayo. T Pierayo.